Y seguidamente vas a colocar la primera imagen, la motivadora, la que te sientes genial, la que te sientes tan bien cuando ya has superado la situación. La vas a colocar poco a poco, muy poco a poco, en pequeño, en la parte inferior derecha de la otra y en blanco y negro.